Hola que tal amigos, bienvenidos a Tarantula Silva Hace mucho que no subió un video y hoy tengo algo interesante que mostrarles Hace tiempo compre un 5 huevos de escarabajo Elephants Y pues aquí están, y se los quería mostrar En ese momento que llegaron yo les quería mostrar el envío Pero realmente no se pudo porque no tenía un trípode Pero ahora si, bien vamos al proceso Voy a poner este plato aquí para que no se escapen los huevos Y pues aquí están adentro los huevos Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente Bueno no mejor con la cuchara voy a empezar a sacar la tierra Esto debería de hacerlo con un lápiz, con un pincel Pero como no tengo uno Voy a hacerlo cuidadosamente Con la cuchara No se si se alcanza a ver esta bolita blanca Es del primer huevo Voy a mostrárselos A ver si ahí se alcanza a ver A ese es el huevo De el escarabajo Megasonophelmas Elephants Algo así Ahora pues Este es el primero Vamos con los otros Aquí hay otro Este es otro huevito No se si se alcanza a ver bien Por el reflejo de la cuchara Este me preocupa un poco Porque se ve amarilloso No se ve todavía que haya algo adentro Pero se ve amarilloso Y siento que es como algo de pudresión Pero Pues no pasa nada Vamos a dejarlo así Acá hay otro Ah Acá hay otro más Este Esta más Es el más grande de todos Este que se ve aquí Este Este si siento que ya se está formando Este Porque se ve Que ya hay algo ahí adentro Se ve como un cuerpecito Pero La verdad No se es la primera vez que tengo huevos de escarabajos Y Acá hay otro Este Es el más pequeñito Pero Pues ahí va Y Por acá debe de estar el otro Vamos a buscarlo No aparece Por aquí Debería de estar No aparece A ver si de este lado Está No aparece Apenas llevamos cuatro Aquí están los cuatro No sé si se ven en la cámara Son Son Blanquecinos Y Y el quinto Yo lo dejé por aquí Pero No aparece Espero que no se le hayan comido Las hormigas Acá está No sé si se alcanza a apreciar De este lado Acá está el quinto huevo Este incluso está más blanco Que los otros No sé si se alcanza a apreciar Tampoco Este tampoco se ve que tenga algo Pero está menos transparente Déjenme descubrirlos Aquí está uno Aquí están Déjenme Los pongo en la Cuchara Y Le voy quitando Acá están Estos son los cinco Bebitos Que compré De escarabajo Y pues bueno Nada más quería enseñarles Les voy a poner una imagen Este No sé si se las Bueno se las pongo ahorita De Cómo se va a convertir Y cómo son las larvas Pero esto es lo que les quería enseñar Y En otro video Les voy a enseñar Que compré también Otras larvas De escarabajo Estas larvas Son De un escarabajo Llamado Mologuinetis Moroni O marrioni No sé Aquí se pueden observar No sé si se alcanzan a ver bien Por el reflejo De 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 la luz Pero allí están Y también se las voy a observar Se las voy a mostrar Perdón Entonces pues nada Nada más quería que vieran esto Y pues Espero que tengan un excelente Día y noche O tarde Y hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!